¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra zonza ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambiaste amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otra Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera mentiroso 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 Fuera, fuera mentiroso